El perro no es perro El gato limpió la cocina esta mañana Limpió Cocina El gato es gato El gato miró fotos en Facebook El perro perezoso miró la tele todo el día Pérez Miró La Miró Todo Tele Él Los gatos cerraron las venta Cerra Ventanas ¿A qué hora se ¿Qué? Cerrar Tienda Cerrar Hora Cerrar Hora Cerrar Tiendas Ustedes Ustedes Miraron Película Los pájaros Pájaros Miraron Ayer Ayer Los pájaros Limpiaron El piso Paja Limpiaron Piso Señor Gire A A Limpiaron Izquierda Del Museo Después De Museo El Limpiaron Limpiaron Bebé 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 Gato Casa La vaca limpio Va Limpió Coré Perro Muy Está Vaca Muy Aburrida Cerro Invierno Granja La vaca estudiosa Va Estudio Miró Libro ¿Por qué? No Limpiaron Ellos No Limpiaron Las Mesas Las Vacas Cerraron Las Ventanas Las Limpiaron Las Más Gracias.